Tigre, Humberto Aguilar Coronado. Mucho, gracias. Buenos días. ¿Qué fue? Ya estamos al aire. Ya estamos al aire. Ahorita nos cuentas qué fue. Leo Bardo Rodríguez, ¿cómo estás, Leo? Bien, Pati. Qué bueno. Y mi querido Iker Julián Lozada, ¿cómo estás, Iker? ¿Bien? Muy bien, muy muy feliz. Y de hecho, Pati, si me lo permites, déjame enviar unos saludos de gente que nos escucha, que me dicen, oye, por favor, todos los días me paro muy temprano para escuchar la mesa política. Qué bien. Rapidísimo, para Jimena Vidal, Regina Reyes, Salvador Calderón, Ernesto Quintero, y Jonathan Anzalda. Ah, qué buena onda, pues un beso también para todos ellos. Oigan, y antes de iniciar la mesa política, primero lo primero porque tenemos cumpleañero en esta mesa. Eso. ¡École! ¿Cómo de que no? ¿Cómo de que no? Hasta calor de Dios, tigre. ¿Cuántos años? Quince. No, no, no. ¿Quince por cuántos? Quince por cuatro. ¿Por cuatro? Sí, ya, ya. ¿Llegas al sexto piso? Ya pasé el sexto piso, son sesenta y un años. ¿Sesenta y un años? De actividad. No nos aparenta. Ya casi tuvimos. Total, te puedes ir a formar a tu. Yo ya fui a sacarme mi credencia. ¿Tú crees que les voy a dejar? No, no, no. Esos cientos para que se los roben, perdón, para que los utilicen otra cosa. No. No, pues muchas felicidades. Muchas gracias, Pati. Gracias, mi querido Víctor. Gracias, mi querido Víctor. Pues que sea un gran día. Bueno, siete con dos y arrancamos la mesa política, como le decía, y usted ya los conoce, Leo Rodríguez, que es de la coalición de Morena PT, Partido Verde Ecologista, Fuerza por México y Nueva Alianza, el Tigre Aguilar, Humberto Aguilar Coronado, que es del PAN, PRI, PRD y PSI, e Iker Julián Lozada, que viene por parte de Movimiento Ciudadano, para tocar los temas de la semana. Inevitable abordar lo que lo que aconteció el sábado, cuando nos enteramos del asesinato del candidato a la alcaldía de Morena en Acatzingo. Comentarios. Uf, lo comentábamos Iker y yo, lo habíamos venido comentando en esta mesa. Yo le he pedido al gobernador que elabore un mapa de riesgos, precisamente para saber en qué municipios los candidatos puede o candidatas pueden tener riesgo de un atentado en el que puedan perder su vida. Yo, no porque yo conociera al candidato en Acatzingo, no dejo de lamentar su sensible fallecimiento. Un ser humano masacrado de esa manera, en frente de sus hijos, me parece una brutalidad que no se puede permitir. Yo creo que la insistencia ahora es sustentada y es, me parece que, más exigible, no sólo al gobierno estatal, sino también al gobierno federal, que tienen que dar garantías para que el proceso electoral se desarrolle en tranquilidad y que no se espante a los ciudadanos. Leo, perdóname. Termino. El Estado tiene que darle garantía de seguridad a los ciudadanos y en insertos en el proceso electoral a los que estamos siendo candidatos. ¿Tú crees que hay garantías en este proceso electoral? ¿Qué opinas de este crimen? Pues mira, de entrada me sumo a todas las voces que han condenado este acontecimiento. Desafortunadamente se da en este contexto electoral, ya a punto de iniciar las campañas locales, el próximo domingo arranca las campañas locales y se esperaba que este candidato nuestro empezara tareas para buscar la presidencia municipal de Acatzingo, pero creo que sí es una tarea, es una tarea por supuesto del gobierno del Estado que tiene que construir este mapa de riesgos y también una tarea que tiene que acompañar a los partidos políticos porque cada partido político debe tener conciencia y claridad de los perfiles que está impulsando, de los perfiles que ha postulado y saber si alguno y los candidatos tendrían que hacer este ejercicio también para externar si su tarea, si su actividad diaria lo somete a algún riesgo, porque hasta este momento creo que en las próximas horas sabremos o conoceremos más del móvil de los hechos, porque no necesariamente tiene que ver con el tema político, sino tal vez con la actividad que desarrollen los candidatos o candidatas, pero creo que sí es una tarea que se tiene que hacer en conjunto entre las autoridades y quienes se postulan y tienen que exponerle a sus partidos políticos si están en algún riesgo o no. Ahora Iker, habíamos visto esto en otros estados, pero no le había tocado a Puebla. Claro, mira Pati, lo triste es normalizar este asunto, yo creo que lo que realmente me preocupa mucho es que es un caso que ya se sabe, o sea que parece que lo están esperando cada tres años en el que muchos candidatos o precandidatos en este caso pasan por estas circunstancias, el problema para mí lo indignante es que se demande la justicia y se obtenga solamente por estar en esa calidad de candidato, ¿no? ¿Por qué? Porque la justicia nos ha enseñado últimamente que se ha vuelto un privilegio para la gente pudiente y no para un ámbito general. Entonces también me recuerdo muchísimo a una ocasión en la que una periodista acudió a la mañanera y le dijo al presidente que temía por su vida y días después fue asesinada, entonces es triste que estemos sabiendo que Morena está atravesando por un proceso en el que tiene una crisis pero de gobernabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque pues son zonas que la verdad dan muchos mensajes, lo verdaderamente crítico e interesante para mí es que en el lugar en el que sucede es el lugar de origen de nuestro candidato, ¿no? Bueno, más bien de su candidato a gobernador y es algo realmente preocupante y un foco en el que se le tiene que poner mucha atención. ¿Ustedes creen que hay mensaje político? A ver, cuando se refiere a Iker habla de Alejandro Armenta porque Alejandro fue un candidato muy joven, llegó a ser presidente municipal de Acatzingo y fue un político muy joven, creo que a los 21, 23 años, ¿no? De los más jóvenes que ha tenido la historia de Puebla, pero ¿creen que hay mensaje político en este asesinato? ¿Sí o no, Beto? Yo quisiera creer que no, quisiera creer que no, pero me preocupa mucho la expresión de mi estimado amigo Leobardo, o sea, sí, es importante que los partidos políticos vean claramente y definan que sus candidatos no tienen nada que ver, pero no se puede criminalizar a alguien cuando no se ha investigado su pasado. Yo lo dije desde el principio, yo no lo conocí, no sé ni de dónde viene ni qué es, solamente sé que lo asesinaron en frente de sus hijos, un grupo armado y que era el candidato de Moreno, pero no por eso no dejo de sentirlo, pero yo preferiría que la autoridad investigara, que diera con los responsables, y si la conclusión de la investigación es que tenía nexos con, que estaba ligado con, que estaba emparentado con, entonces ya poder emitir una opinión. Por eso creo que no podemos hablar de mensaje político, aunque no nos podemos sustraer que la narrativa general es esa, es la tierra del candidato a la gubernatura del estado, es, está inserto en el triángulo que se ha considerado como un triángulo rojo, difícil, complicado, un foco de atención, es innegable. Te refieres a Cacingo, Tepeaca, Quecholac, Palmar de Bravo, Tecamachalco y Acajete, que forman parte del llamado triángulo rojo del Huachicol. Y en su mayoría representados por un gobierno el que tenemos. Que además con altos niveles de violencia, ¿tú ves mensaje político en esto? No, sería muy responsable hablar de mensaje político incluso con esta puntualización que se ha hecho, ¿no? Del centro político que va a representar la zona, ¿no? Porque no solamente del candidato, sino en general la zona se ha convertido en un centro político importante de decisión en estos años. Pero no, yo creo que sería muy responsable hablar de que hay un sesgo político y no se trata de criminalizar, ¿no? Yo lo que dije fue, si bien es cierto, la autoridad tiene la obligación de garantizar un proceso electoral en calma, en paz. Cada una de las candidatas y candidatos, no solamente de Puebla, sino el país entero, saben si han sido víctimas o han sido víctimas de alguna amenaza, tienen algún temor, algún intento de extorsión, a eso me refiero. Y tendrían que externar a la autoridad de manera muy puntual. No sabemos, yo tampoco tuve el gusto de conocer al hoy fallecido candidato, pero no me refiero exclusivamente a este caso, sino para construir un mapa real de riesgos, no es solamente salir y pedir el auxilio sin puntualizar los casos para saber exactamente dónde la autoridad tendría que intervenir. Si es importante, digo, dejarlo muy claro, este caso tenemos que encapsularlo, sobre todo los poblanos, porque si justamente empezamos a teorizar sobre lo que ahí ocurrió, creo que este triángulo rojo, y ahí difiero concretamente y lo digo respetuosamente con Iker, ahí no gobierna solamente Morena, el candidato que teníamos postulado venía del PRI, y hay posiciones muy importantes del PCI en esa zona, del propio PAN, del propio Movimiento Ciudadano, que está postulando algunos perfiles cuestionables en la zona, es decir, si nos vamos a la irresponsabilidad de ponerlo en el sesgo político, creo que podemos caer en un terreno muy fangoso, tenemos que esperar que lo que den las autoridades, pero si el llamado lo que viene ahora es hacer una tarea conjunta, candidatos, candidatas, partidos políticos, autoridad para construir este mapa de riesgos, y que la autoridad intervenga de inmediato para garantizar. Pero no les parece que de todos modos el caso es preocupante. Claro. Si es inocente, si no tenía ningún tipo de nexo y antecedente haberlo asesinado, es grave. Por supuesto. Y si tenía algún nexo, si tenía alguna relación, si tenía algún historial, entonces a quién están postulando. También es grave. También es grave. Es que desde el lado que lo quieras ver, mira, primero, me me preocupa mucho este caso porque estamos puntualizando un aspecto ciudadano, lo estamos dando más énfasis por el ámbito que tiene un enfoque de atención político. Yo creo que, reitero, la justicia se debe impartir para todos, no nada más para un presidente específico, ahora lo triste y preocupante y alarmante es que sea una persona que pretende defender pues al Poder Ejecutivo, ¿no? También tengo que decirte que pues es muy triste, ¿no? O sea, es muy triste esta circunstancia, me preocupa mucho también como lo puede estar percibiendo su familia, o sea, de verdad, yo no puedo lidiar con lo fuerte que es este asunto. Y también te voy a decir una cosa, yo no vengo a tampoco a defender a nadie, tengo que comentarte que cualquier candidato que se postule, que tenga nexos con cualquier grupo delictivo o criminal, debe ser sancionado y sobre todo retirado de este proceso porque estamos representando el poder legítimo, ¿no? Que es representar a toda la ciudadanía y no podemos permitir que una persona que pretende servirse del pueblo y no servir para el pueblo, esté representando intereses del crimen organizado. Perdón, también Paola Migoya hizo una solicitud, si no mal recuerdo, para que la Fiscalía General del Estado hiciera una investigación con todos los candidatos que se están postulando. Mi pregunta es a ver si no se disparan en el pie con esa solicitud que están haciendo. Y es que les quiero preguntar después de la pausa, ¿cuál es la responsabilidad que tienen ustedes como partidos políticos de postular a los diferentes perfiles? Porque la semana pasada pues le tocó obviamente al PCI, ¿no? Y bueno, hasta denuncias en contra de los comunicadores, con investigaciones que se han hecho desde hace mucho tiempo basados en datos formales, datos oficiales de entonces secretarios de seguridad pública y hoy estos personajes se sienten aludidos, se sienten ofendidos y partidos políticos que pareciera que respaldan esas posiciones. Después de la pausa ¿lo platicamos? Sí. Bueno, son las siete con veintitrés, no le cambies ustedes, ustedes escuchan la mesa política de Oro Noticias. Siete con veintisiete, pues hoy el tema es de que la violencia lamentablemente sí llegó a Puebla, ¿no? Quizá en otros estados está más acentuada, pero lo que pasó este fin de semana no es cosa menor. Y también quiero preguntarles, Leobardo Rodríguez, Humberto Aguilar, Iker Julián Lozada. El la amenaza recibió que recibió un un candidato a la alcaldía en Chicuncuautla, y ese es candidato del PSI, lo que denuncia el partido es que llegaron sujetos encapuchados, se metieron a la casa del candidato y lo amenazaron. Ya se presentó la denuncia, pero de todos modos es grave, ¿eh? No estamos acostumbrados a estos hechos, ¿eh? No tenemos por qué estar acostumbrados. No, 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 no. Y no tendríamos por qué acostumbrarnos, como, como, ahí coincido con eso. Pero por supuesto que esos son los, son los acontecimientos, los eventos que tendrán que encender las, las alertas, y seguramente ya, ya habrá medidas para, de protección para este candidato, pero son los casos que tenemos que ir ubicando y que se tienen que ir atendiendo de manera muy puntual. Pero, ¿qué va a pasar? ¿Le tienes que dar, entonces, protección a cada candidato que lo solicite? ¿O de facto protección a todos los candidatos? Porque de todos modos, no sé si tengamos tanto número de policías o de militares o de Guardia Nacional, ¿no? No, son veinte mil puestos de elección, pero un poquito más los que se dan. Pero céntralo en Puebla. No, bueno, pues aquí estaríamos hablando de qué. Pero los doscientos diecisiete. Doscientos diecisiete más uno, doscientos dieciocho, más que te guste, uno seis por, digo, en promedio, más dieciséis diputados federales, más veintiséis, no alcanza. El problema no es que los candidatos tengan una cobertura de seguridad. Ya, por ejemplo, dos candidatas de la Alianza de Fuerza y Corazón por México han pedido al Instituto Nacional Electoral Protección. ¿Quién es? Pili Vargas Morán del Distrito Nueve y Carolina Borregar del Distrito Doce. ¿Eduardo Rivera ya pidió protección? Ah, no lo sé. ¿Ya pidió? No sabía. Pero yo creo que a los candidatos a gobernador me parece que es obligado que se les brinde seguridad, pero sería lo más natural, lo más natural del mundo. El problema es que si todos vamos a pedir garantías para la seguridad del proceso electoral, no necesariamente tiene que ser que te que te escolte alguien, pues yo lo comentaba, me parece que la vez pasada, ni cuando fui subsecretario gobernación a nivel federal, yo tuve escolta, yo rechacé la escolta. ¿Por qué ahora como candidato viviendo en un mundo libre, en un puebla libre, en un puebla que se supone ya superó la polarización, que se supone ya se fue Barbosa, que se supone que el nuevo gobernador está buscando la conciliación, pero que el candidato a gobernador está diciendo que van por el carro completo, se deben dar este tipo de cosas. Me parece que lo primero que tiene que cambiar, desde el gobernador, pasando por los candidatos al gobernador, por los candidatos a alcaldes, candidatos a diputados federales y locales, y también los medios de comunicación, es hacer a un lado ese clima de polarización en el discurso, para buscar realmente, vaya, no nos querramos, simplemente respetémonos, vaya, si un comunicador, supuesto comunicador, pondría yo, te ofende a mentadas de madre, me parece que eso no ayuda en nada la contienda, y si el comunicador, supuesto comunicador, está junto a una candidata, y la candidata lo acepta, me parece que no es digno ni de una democracia, ni de un respeto entre las personas, ni de una valoración absoluta para que pueda desterrarse ese clima de violencia, que, insisto, desafortunadamente llegó en Puebla, espero, y lo digo de verdad, de todo corazón y con toda conciencia, espero que no haya llegado para quedarse. La responsabilidad de los partidos políticos, Leobardo, Iker, Humberto, de postular a los mejores perfiles, un llamado que hizo el gobernador, la secretaria de gobernación, etcétera, pero pues pareciera que no los escucharon, al menos esa impresión me da de que muchos de ustedes, representando partidos políticos, ignoraron ese llamado. Primero, antes de contar eso, Pati, yo matizaría el tema de llegó la violencia a Puebla, desafortunadamente, ojalá sea el primer y el último caso que observemos en este proceso electoral, pero no debemos evitar observar que tanto en el 2018 como en el 2021 hubo casos de candidatos que desafortunadamente fueron asesinados, ¿no? En el 2018, en el momento más alto de la elección, hubo un asesinato de un candidato del verde ecologista. Creo que lo que ocurre tiene una connotación, una caja de resonancia distinta en el 2024, pero tenemos que ser muy cuidadosos de no decir, es la primera vez, el primer caso, y entonces en Puebla ya algo está ocurriendo, porque sí es importante no ponerlo en ese contexto. Segundo, por supuesto que el llamado es, nosotros siempre lo hemos dicho, a no polarizar de más, porque desafortunadamente, y esto es un tema de simbolismos también, ¿no? Cuando nosotros centramos nuestra campaña en el narco presidente, nosotros estamos haciendo, estamos empoderando, bueno, nosotros no, quien lo hace, está empoderando a un grupo, ¿no? Como si tuviera la fuerza incluso de tener infiltrada la presidencia de la república, las diputaciones locales, federales, ¿no? El narcoestado que vivimos en México, y no, yo no soy de los que cree que vivamos en un narcoestado, pero si nosotros dejamos de darle ese simbolismo, esa fuerza, esa presencia, este, a estos grupos, pues generaremos este tipo de violencia. Oye, pero cuando el narco ya se apoderó de una región, ¿esa no es narcoestado? Bueno, pero esa región la tiene el narco, desafortunadamente, y ahí es un tema también de autocrítica de las autoridades actuales, pero también en quien los empoderaron en esta zona. Exactamente. Desde hace varios años, y es un foco rojísimo, ¿no? Digo, al final, teorías sobre el triángulo rojo existen hasta el extremo, ¿no? Este, hasta el extremo, y creo que si se tiene que atender, saber exactamente qué sucede ahí, el tema de las tomas clandestinas que siguen existiendo. Oye, pero las teorías se afianzaron. Desde que arrancó la administración de Rafael Moreno Valle, hasta la administración actual. Y es la zona que tiene que atenderse. O sea, pareciera que el huachicol llegó para quedarse. Exactamente. Leobardo, yo a mí me gustaría muchísimo hacerte una pregunta, digo, antes que como representante de una facción política como ciudadano, a mí me gustaría muchísimo saber cuál ha sido la estrategia de seguridad que tienen primero que nada en el estado de Puebla para llevarlo al interior del estado con los municipios más desatendidos, y posteriormente desde tu perspectiva, tu observancia federal, cómo es que ha tomado los gobiernos de Morena, ese gobierno ejemplar en el que nos vienen a enseñar, cómo es que se llevan las cuestiones de seguridad. No, a ver, y que tenemos que ser muy cuidados con lo que decimos. Primero, el tema de la estrategia local ha sido empoderada a los ayuntamientos, todos los ayuntamientos, incluidos el de Eduardo Rivera, ha recibido equipamiento por parte del gobierno del estado, del gobierno del estado, patrullas, uniformes, este, y todos. Las patrullas se las dieron a las juntas auxiliares, violando, violentando. No, 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 yo creo que ahí te informaron mal, ahí te informaron mal, ahí fue un tema de error administrativo, la Secretaría de Seguridad, ciudadana de Eduardo Rivera, que no hizo los trámites, venía el evento de entrega de las patrullas, la señora que regularmente trabaja ocho horas diarias, este, no, no hizo los trámites administrativos y se regularizó el tema ya la, el tema posteriormente a la entrega de las patrullas. Pero todos. Está mal trabajar ocho horas diarias? Bueno, una Secretaría de Seguridad ciudadana tendría que trabajar a trescientos sesenta y cinco días del año. Estoy de acuerdo. Digo, para los que hemos estado acá, no, no, pero en el caso de la Secretaría de Seguridad ciudadana del municipio de Puebla tendría que estar todos los días, todo el día atenta, sino que en otro perfil que haga la chamba. Pero entonces hay una estrategia de empoderamiento de los municipios que por supuesto tiene que seguirse fortaleciendo. Y en el tema federal, a ver, el asunto del crimen organizado, aunque muchos quisieran que lleváramos el discurso a ya no recordemos la estrategia fallida porque eso ya pasó. Sí, efectivamente ya pasó. No, a ver, eso también. El presidente, el presidente nunca, el presidente nunca ha dicho, abracemos a los narcotraficantes, abracemos a los delincuentes. No, no, no ha dicho. Esta sociedad, no, Iker, a ver, esta sociedad y tu generación que ha sido tan lastimada a la que se le ha entregado una narcocultura que está envuelta en los narcocorridos, una juventud que fue entregada al narcotráfico desde hace varios años, tiene que recibir de alguna manera abrazos. A los jóvenes los criminalizamos hace seis años. No, yo a mi general. A ver, hace seis años a los a los jóvenes que ni estudiaban ni trabajaban porque el sistema educativo, porque hoy dicen, extrañamos los gobiernos, buenos gobiernos, no, los jóvenes no han tenido acceso ni a los temas educativos, ni a los temas de salud, ni a los temas de desarrollo. Pero nosotros no extrañamos a ningún gobierno, nosotros queremos un gobierno. A ver, y que déjame terminar. Pues todavía ni trabajan. Entonces, los famosos ninis estudian y trabajan. Hoy hay un esquema de apoyo a los jóvenes que no tienen ni empleo ni trabajo porque así el sistema que se diseñó durante décadas en nuestro país los ha excluido. A eso se refiere, se refiere el presidente y nos referimos ahora. Hay que abrazar a los jóvenes, hay que darle posibilidades, hay que garantizar a los jóvenes un ingreso mínimo para que no lo estén buscando justamente con los grupos criminales. Es una estrategia de largo alcance y son temas estructurales que desafortunadamente, no solamente en México y está medido en todo el mundo, el tema de la criminalidad relacionada con crimen organizado, con temas de alto impacto, requieren políticas de larguísimo alcance. Oye, pero a ver, te voy a decir algo, platicando con gente este fin de semana, gente que escucha obviamente noticieros y que le preocupa, como cualquier ciudadano la seguridad, dicen, en el aquí y en la hora, ¿cómo evitas un secuestro masivo como en Sinaloa? ¿Cómo evitas que te vayan a aventar los cuerpos desmembrados? En el aquí y en el ahora, señores, ¿qué solución tienen para el país? Es culpa de Calderón, según ellos, siempre ha sido así. Ahora, el problema está en que, dice, Iker, su generación, heredó una cultura del corrido del narco. No es cierto, yo tengo hoy, cumplí años, ya llegué a los a los sesenta y tantitos, desde que yo era joven, recuerdo, corridos como Camelia la Tejana, la banda del carro rojo, es decir, no es de ahora, es de hace mucho tiempo, y sí, puedo conceder que a lo mejor no se siguieron las políticas públicas adecuadas para enfrentar este gravísimo problema que tenemos todos los mexicanos, no nada más tú, ni yo, ni Iker, ni Pati, saliendo de aquí a nosotros, a cualquiera nos pueden asaltar, nos pueden levantar, y ¿quién va a decir algo? Pues hombre, las noticias, porque somos medio conocidos, tampoco creamos que somos los más conocidos del mundo, pero es un problema grave, que puede afectar a nosotros, o a cualquier ciudadano que está en la calle, y no debe haber impunidad, perdóname Iker, no debe haber impunidad, debe exigirse el esclarecimiento, no en el discurso, no con un tuit solidarizándose con la familia, y pidiéndole a la autoridad que se llegue hasta las últimas consecuencias, se debe presentar claramente la investigación, para que la autoridad encargada, la autoridad encargada, y esa es la autoridad estatal, investigue a fondo el asunto. Pero el problema es que tiene que ver con que Morena sí gobierna estados donde tenemos altos índices de violencia, el PAN obviamente nos escapa liderando estados con altos índices de violencia, y en Jalisco ni se diga, o sea, ¿quién puede lavarle la cara a quién? Como para decir, si somos ejemplo de que la estrategia de seguridad está funcionando. Claro, ese es el asunto, lo que necesitamos eso es, es dar el ejemplo, dando la prevención, no blindando el estado, sino dando la cobertura como debe de ser para prevenir el delito, ya basta de lamentarse, ese es el asunto, no queremos exactamente más tweets en el que te solidarizas con la familia, lo que necesitamos es, con nuestro gobierno lo que planeamos es atender esto antes de que suceda, porque son cuestiones irreversibles, o sea, un programa social o de seguridad no te va a regresar a tu papá, ese es el problema. Oye, notice el auditorio, mi querido Iker, dice, las candidaturas se dan por dedo, o por dinero, o por influencia, dice, no se dan por una encuesta, ni mejor posicionamiento, ¿no? Dicen por aquí, pues sí, se desató la violencia en la entidad, y es correcto, pasaron muchas cosas en el gobierno de Rafael Moreno Valle, y han pasado tantas cosas desde esos años hasta la fecha, entonces todos son corresponsables. A ver, les pregunto concretamente, los candidatos al gobierno del estado deben o no tener protección, ¿sí o no? Yo creo que sí, yo pienso que no. Tú piensas que no. Gracias, yo pienso que sí. Ok. Ahora, ¿confían ustedes en los perfiles que están postulando las alianzas y movimientos ciudadanos a las alcaldías, a las diputaciones locales, y a las diputaciones federales? No todos. Yo doy la cara por los que conozco, pero contestando a la pregunta que hacías hace rato, ¿cómo son designados los candidatos, no? A mí me preguntaban en una ocasión, y les dije que había dos maneras, una, pero ya incorporé ahora una tercera, si me lo parece, pero en ese entonces dije dos, una, o demostrabas tu capacidad y tu experiencia para ser considerado, dos, o eras cuate del presidente del partido, y ahora incorporamos una tercera, o eres valor de cambio en una alianza estratégica para obtener un resultado. No hay de otra. Por eso cuando a mí me dicen, es que, ¿por qué no hay competencia en los partidos? La competencia ya se acabó, yo soy un hombre de competencia, las anteriores elecciones, yo las gané en la interna, y las gané en la constitucional, a mí no me espanta la competencia, si hubiera competencia, este tipo de casos no habría que siquiera mencionarlos, porque entonces elegiría al mejor, ¿no? Entonces. O a la mejor. No metes las manos al fuego, Iker, por tus candidatos. La verdad no. Humberto. Por los que conozco, sí, y las que conozco, sí. Hay que conocerlos a todas, a todas, todavía se están definiendo algunas posiciones, pero por supuesto que a los que no conoces, pues hay que examinarlos y emitir un juicio, porque esa es una obligación de la militancia, ¿no? Conocer a los candidatos y decir, este cumple, este no cumple, porque hemos caído en el error como representantes de una fuerza política, de que en automático salimos y defendemos la bandera, y entonces te conviertes también en corresponsables y algo malo sucede, y creo que la militancia tiene que ser muy puntual, una militancia crítica, y creo que después del 24, porque para bien o para mal, en sesenta y tantos días esto estará resuelto, y después del 24 tiene que venir un proceso de reconstrucción de los partidos políticos que en su mayoría han dejado representar a la ciudadanía, y tiene que venir de militancias críticas que digan, ya ves cómo si te dijimos que esa postulación no era la mejor, ya ves cómo si te indicamos. Ah, perdón, interrumpiendo nuevamente, lo que sí tengo que agregar es que esto es una cuestión de impunidad, o sea, si se, si hay un delito es porque se permite, porque no se hace nada al respecto, y segunda, las personas que son nuestros servidores públicos, terminan sirviendo al partido político y no a la ciudadanía, protegen más lo indefendible, porque es eso, o sea, se está desmoronando un tema de gobernabilidad, en el que yo como ciudadano me he sentido una persona con miedo, he caminado con miedo en mis calles como hombre, y puedo decirte que yo no me siento resguardado por el gobierno actual, también debo decirte que sí, a las figuras públicas hay que protegerlas, pero también te voy a decir una cosa, la ciudadanía, si tú eres una persona de valor honesta y que la gente te reconoce y te considera como la autoridad y la persona que te va a representar y defender, no hay por qué temerle a nada. A ver, la última pregunta porque ya tenemos que cerrar la mesa política de este lunes, si sale un candidato como una manzana podrida, los partidos se tienen o no se tienen que hacer responsables de ellos, sí o no. Por supuesto que sí, son obligados solidarios. Totalmente de acuerdo, tienen que responder. Para que al rato nadie se diga sorprendido de que no, pues fue él, ¿no? Fueron sus malos pasos, es que el partido no, no sabían lo que andaba, es que la fiscalía no hizo su trabajo, etcétera, etcétera. Tienen que ser corresponsables de ellos. Muy brevemente, también te voy a decir una cosa, el tema de las candidaturas es una incomodidad muy presente, más en la alianza sigamos haciendo historia. ¿Por qué? Porque digo, veamos el caso de San Pedro Cholula, digo, vamos a ver si con su candidata se sienten verdaderamente identificados todos los todos los participantes de Morena que tienen una voz como militantes. Yo publiqué en mis redes sociales que de verdad que ha parecido que no han escupido en la cara la militancia de Morena con las imposiciones tan tan de verdad tan fuertes que han puesto y yo te voy a decir una cosa desde mi perspectiva personal, yo te puedo decir que yo no soy ningún favor ni ninguna cuestión pagada, yo soy un candidato que salió de la ciudadanía y te lo digo así, de la juventud y de los mismos grupos juveniles y nos dieron representación de calidad y digna. Pues Iker, muchas gracias, Iker Julián Lozada, quien es de la coalición, pues no, no tiene coalición, es de movimientos ciudadanos, vamos solos, tienes toda la razón. Leobardo, si es de la coalición, sigamos haciendo historia. Gracias, Leobardo Rodríguez, como siempre. Y Humberto Aguilar Coronado, de la coalición Mejor Rumbo para Puebla. Puedo darle nomás un dato a Leobardo sobre lo que comentó la vez pasada de que los recursos, investigué un poquito, es 30 segundos. El primer año de gobierno de Lalo Rivera se ejercieron mil ciento dos millones de pesos en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ya sin Fortaseg, que fue eliminado, como todos sabemos, es decir, once punto tres por ciento más que el último año de Claudia Rivera, que ejerció novecientos noventa millones de pesos, aún con cuarenta y cuatro millones de pesos de Fortaseg. Dato duro. Bueno, nos vamos, gracias. Muchos recursos y pocos resultados. Gracias, Leo. Gracias. Gracias. Gracias, Leo. Son las siete con cuarenta y cinco, hasta el próximo lunes, la pausa y los deportes.